de mi compañero voy a poner muy mala valoración pero me voy a poner todo el dinero a que me ha puesto buena salvada con que si no ya el primer gol y mi primera buena salvada bueno bueno me voy a poner a tope de estrellas de muy joven pero no voy a los algunos pachecos y los que peo los fos como hueles éxito nacional vamos éxito con el mío continental para finanzas se te poco alta difusión de la marca media, desarrollo juvenil alta, voy a fichar a carnacho de extremis izquierda voy a poner Me ha puesto, ok, que el pavo me ha puesto, ok, get ready Me la va a poner en profesional El partido cinco minutos Vamos a colgar el birrio Birrio, birrio Aprovecho rapidito Qué guay Venite birrio Me ha puesto, ok, get ready Y se acaba de marcar el propio trabajo Get ready with me Get ready with me para humillar a un maldito, a un maldito tóxico Estoy humillando a un puto tóxico Para que no podré descubrir lo que quiera Cuatro Cinco Se Siete Mira que tengo, mira que tengo Ya ve Me acabo de tener una cinta Estaba una puesta Aquel blanco Estos edits de leyendas de varios equipos con la camiseta actual, la verdad es que me flipa Por aquí tenemos a Toti con la camiseta de la Ruman de esta temporada con... Tío, el pavo no para de explotar, eh no existe tobillo rodilla cruzado muy bien yo a que buena robert ¡Dale! ¡A ver! ¡Guaaaaay! ¡Sí, me ha salido! ¡Guau, chaval! ¡Los estoy humillando! ¡Cuatro a dos! ¡Pues buena! ¡A ver! ¡Ay, eh! ¡Aaah! ¡Como a capellida! ¡Aaah! ¡Sí, no vale! ¡Para capellido! ¡Acaba de abandonar! ¡Acaba de abandonar! ¡Acaba de abandonar! ¡Hicimos, acaba de abandonar! ¡Abandonó! 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 ¡Yee! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Métete! ¡Ojalá! ¡Vale, vete! ¡Vale, vete! ¡Vale, te marco! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que ir aquí! ¡Tienes que ir aquí! ¡Ves, ves, ves ahí! ¡No! ¡Al lado contrario! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, no vas a llegar! ¡No, no va a llegar! ¡Vale, pues aquí, aquí! ¡Sigo, sigo! ¡Ay, otra, ahí, otra! ¡Porque hasta aquí no llegaste! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Se acaba de ir! ¡Se acaba de ir! ¡Vale, voy a elegir mi visión! ¡Tiki-taka!